Buenas noches, Mendoza. Buenas noches, Río Lavia. Buenas noches, del Cuartito. Buenas noches, del Cuartito Poderoso. Y yo hablo de Cuartito. Hablo de Cuartito de Bueno. Aquí está... ¡Pulice! 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 Soy un tipo de mis años, el tipo de mi vida, mi templo de maestro, mi verdad y mi mentira Resucito cuando siento que se vuelvan mis revistas Soy el suficionario que me perdonó la vida, soy un reto reconocido más amante, un artista Un contexto y destable, descubro el resto de poesías Soy, soy lo que soy, soy porque estoy, en lo que soy, soy porque voy A donde van todos los sueños que yo sigo, soy la más perfecta imperfección Solo tengo un creador, yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado vendidos, no las voy a aguantar, tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que estoy, en mi destino, mi amor, soy así Y a donde voy, soy lo que no quiero Soy lo que estoy, en mi destino, mi amor, soy así Soy lo que estoy, en mi destino, mi amor, soy así Cuando nadie es que la extra, tengo un día, tengo celos, tengo tan humanidad Me pido que en el cuerpo tengo la consciencia, mi vida, y me marcha lleno de muertos Soy, soy lo que soy, soy porque estoy, en lo que soy, soy porque voy A donde van todos los sueños que yo sigo, en lo que soy, en lo que soy, en lo que soy Soy lo que hace el amor de mi voz Unidas con mi amor y paz Tantas cruces y corremos Soy así, soy lo que soy Mi destino mirando lejos Soy así y a donde voy Soy así, soy lo que soy Mi destino mirando lejos Soy lo que hace el amor de mi voz Soy lo que hace el amor de mi voz Soy lo que hace el amor de mi voz Soy lo que hace el amor de mi voz Soy lo que hace el amor de mi voz Unidas con mi amor Tantas cruces y corremos Soy así, soy lo que soy Mi destino mirando lejos Soy lo que hace el amor de mi voz Siempre lo que yo quiero No se escucha la palma 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 A ver si se sabe en este temita Se lo sabe A ver si se sabe en esta Esto sigue Me doy unir Y las palmas de todos Arriba, 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 arriba Como dice Bolivar Cantame este tema que me gusta Vamos A ver si se sabe en este temita No se escucha la palma 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 Es conmigo Hola, mi amor No sé al rey que sentí Su silencio Que no es alza mi fin No tengo Amarte Amarte Y las palmas que se escuchan Que no es alza mi fin Que eres en mí, que eres en mí La fuerza que me quiere Están de crecer Ventiéndose de fin En todo el mundo Para mí no me quiero Que viva tu sol Hola, mi amor Tu inocente canción Vivo siempre en tu luz Hola, mi amor Hola, mi amor No te alejes de mí Solo siento que hoy estás a vivir Prometo Amarte 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 No te alejes de mí Tau ¡Gracias! 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 Yo no me lavo la cara Me lazo agua en mi lugar Me baño en mares de musas Como no hacemos antes Tengo más que un año soles, más tatuajes que camisas Aunque cuando las quieres puedas verme la vida Tengo rindos de vio Corriendo por los caños Me paso días despiertos como hasta cuando me baño Yo tengo tantos defectos como dientes en tu risa Mientras mientras vos dormís segura Yo bailo por las colmillas Quédate conmigo ¡Gracias! 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 Ya mirarás, ya mirarás, quédate conmigo, quiero en peda, esta noche es luna llena, bailarás con las estrellas, ya verás. Quédate conmigo al precipicio que con los pies en el piso Nunca aprenderás mi vida, tú a volar Quédate, quédate de calma, tengo una canción cada mañana Los escuchan las palmas, los escuchan las palmas, los tomamos Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Vamos al fondo, ahí al fondo, las palmitas arriba, todo el fondo Al costado izquierdo, las palmitas arriba, todo el mundo Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Visto, sí, bien! ¡Visto, eso dice bueno! ¡Esto es por el texto del juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Mirame, el perro vivo le he visido en pie Sé que te has ido, pero fíjate Que en un partido de amor te suspira en mi voz Súplica perdón No fuérame, devuelve pronto lo que fui a ser Sin pausa el tiempo, mata, apúrate Si te reciba el dolor, si acaba el valor Y muero de amor No te vayas con los sueños, te pido No me dejes con los miedos del frío Incompleto sigo, loco y perdido Juro contigo, que existen sin fin Digo no, 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 no No quiero más Mi pena en soledad Esperar sin amar Pobre y completo No, 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 no Si me desigua el dolor, si acaba el dolor, y muero de amor. No te vayas con los sueños, te pido, no me dejes con los miedos y el frío. Mi conflicto sigo, loco y perdido, puro sentido, existe sin fin, digo no, 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 no quiero más. Viver en soledad, esperar sin hablar, puro incompleto. No, 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 no quiero más. Viver en soledad, esperar sin hablar, puro incompleto. ¡Viver en soledad! ¡Viver en soledad! ¡Viver en soledad! Y gracias chicos por el aguanto de siempre, les agradecemos por invitarnos por segunda vez al festival también al intendente de Nibelavia, a toda la gente de la organización, a todos los amigos del staff. Y un gris también, muchas gracias, como siempre, al pie del cañón, ¿eh? Al amigo, al amigo Trin, le mandamos un saludo muy grande a toda la gente que ha venido a acompañarnos, también desde Córdoba Capital, para la gente de Barrio Alferri, que anda por ahí también un saludito muy grande. Los hinchas de Belgrano, los hinchas de Talleres, perfecto, me parece muy bien, para las banderas, a ver las banderitas arriba, ¿eh? La dormida, Mendoza, los amigos de Junín, para este lado, la gente de Carlos Paz, hay gente de Chile esta noche también, le mandamos un saludito también a todos los amigos que andan por ahí, ¿eh? Ahí está. A la gente que ha venido a saludarnos de Barrio Ituzangó, de Córdoba Capital, también le mandamos un saludo muy grande a todos los amigos que están por ahí, ¿eh? A ver, ¿cómo? Los amigos del Zumba, vamos. Ahí va, la gente del Zumba. La Paz, la gente de La Paz presente, la dormida por este lado, a ver por allá, que levante arriba, a ver cómo dice, malditas judiceras, ahí está, las malditas judiceras por este lado, para todas las chicas que siempre nos acompañan, las judiceras de Mendoza, que andan por ahí también, le mandamos un saludito muy grande a los hijos que han venido de Villa de Córdoba, ¿eh? Y Dauro, perfecto, ahí está. Ulises, el número uno, ¿eh? Atentamente la familia, hay gente, saludos para la familia de este que se usa el carterito espectacular, ¿eh? Muchas gracias a todos, como siempre, pero vamos a continuar, vamos a seguir, porque esto sigue, eso es, cuando quieras, quieras. En mi defensa diré, que de si la habitable, eso no fue el tesoro, que hace tarde y nada. En mi defensa diré, cuando el orgullo me pida cuentas, que prefiero mil veces volver, que dejar de volver, tu lengua. Pero no se trataba, pero no se trataba, pero no se trataba, de volver a verte, se trataba de verte, volver, que es diferente. ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando, como el agua se hace lleno, fuimos cubriendo, No fuimos capaces de comandarnos como seres humanos Fuimos albaques y animales hasta que nos matamos Y todavía me sigo perdido en el desierto de tu comandilla Pero dije que si no lo intentas lo sabrías Y si algún día funcionaría Intentó volar pero no llevo alas Siempre quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que hasta el tiempo se me estaba Y me cantaban tus palabras en mis manduladas Y el viento no es desde tu casa esta melodía Que no acabas Eso Intentó volar pero no llevo alas Y es que me quedaron tantas cosas en tu cama Y el viento no es desde tu casa Y el viento no es desde tu casa esta melodía Que no acabas Y el viento no es desde tu casa esta melodía Eso Y el viento no es desde tu casa esta melodía Y el viento no es desde tu casa esta melodía ¡Apunto! ¡Apunto! ¡Suscríbete al canal! 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 La tienda tiene la mirada que nos fijaba Son las cosas simples de la vida Ay, sabiamos la tenencia de lluvia Cuando la lluvia le se pica en la galería El trabajar todas las horas de los días Para ganar lo que no valga tan sencillo y más Y ella suele con sus besos y él Solo cuenta, no hay vida La vida puede mirar cara al que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero le quiero la ventana de su vivir Para mirar cómo se le pasara en cada vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él me ganó un poco Muchas veces los veía A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueles porque vuelo No me quieras porque quiero darme Nunca me hagas el dolor No me sueles porque vuelo No me quieras porque quiero darme Que la vida es donde sea Y si es contigo No me hagas el dolor No me sueles porque extrañarte No me hagas conmigo Cuando es tarde No me hagas el dolor 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 Oh 특별 ... Ella empezó a tomar al cuerpo de algunas pastillas, la venta con los enteros mares Una cama, se lo protege, me compa y la felicidad, si los amaneceres A lo que vienes, se va a ser lluvia en la galería, te la encontró una tarde que me dejó Estaba fría con el mar, muñeca y la escalera, la cansa no me hiciste a tu salvador Para decirle que un carajo se murió la vida, pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más se hizo salir a jugar, se cumplió en el sol y en el sol y en su dolor Con el hijo tan feliz Gabriela, ahora repite cual loco, lo que merecía Gabriela Mientras que van con desprezo, sus billetes se lo crean No me sueltes porque muero, no me quieras porque quiero darte No me sueltes porque quiero darte No me sueltes porque muero, no me quieras porque quiero darte Que la vida es donde sea y si es contigo, no me sueltes porque quiero darte No me sueltes extrañarte, no me descompañarte Y hay tantas cosas que no se pueden comprar con dinero Como la familia, los amigos y la felicidad Son cosas que no tienen precio Y uno las valora tan poco Y teniendo tu familia, teniendo un hermano, teniendo un amigo Uno se siente poco hombre en dar un abrazo En decir cuando quiere a la persona que tiene al lado A todos mis colegas, a todos mis amigos Que me acompañan y están conmigo en las buenas y en las malas Decirte quiero No es sentirse menos hombre Es saber valorar a las personas que uno tiene al lado Y uno valora a las personas Uno valora a las personas que tiene Cuando te faltan Cuando las tenés que mirar al cielo Para decir cuánto ama uno a una persona No lleguemos a ese momento Aprovechemos que la vida es corta Sepamos valorar a las personas A los amigos, a la familia Y a todos los seres queridos Porque la vida dura tan poco Y uno se da cuenta Cuando está A los amigos, 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 a Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima, y ahora, 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 ¡mírame! ¡Suscríbete al canal! 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 La casa ya quemaba el sol Me cansaba de la puerta Y yo un mi dedo caja porque se me arruinaba la cabeza Dale bien no vale El no me vale No hay los delines Me arruinaba el tren La 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 No hay los delines No hay los delines La ventana delante, traerme una botella, solo grande, que ahora metí con voce y mi amado de un milagro. Eso, amor. No me llores, no me llores. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!